Ahí donde está comience a clamar por su país, por su ciudad, por las naciones del mundo. Ayúdame a mirar con tus ojos, yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible, tanta necesidad por Jesucristo. Señor, ayúdame a mirar con tus ojos y le ayúdame, Señor. Ayúdame a mirar con tus ojos y le ayúdame a mirar con tus ojos y le ayúdame. Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Vamos a decirle una vez más, Señor, ayúdame. Ayúdame a mirar con tus ojos y le ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad por Jesucristo. Yo quiero sentir con tu rostro. Yo quiero sentir con tus ojos y le ayúdame a mirar con tus ojos y le ayúdame a mirar con tus ojos y le ayúdame a mirar con tus ojos. Si no a ti, te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. No a quién iré, Señor, sino a ti. Su palabra dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré y perdonaré sus pecados. Y sanaré su tierra. Te pedimos sanidad, Señor, para nuestro ciudad. Sanidad para las naciones. Sanidad para nuestro país. Salvatore. Salvación por las almas perdidas. Por aquellos que andan pagando, como ovejas y pastor. Ten misericordia, Señor de las naciones Aleluya, aleluya Díselo una vez más, te pido la paz Te pido la paz Para mi ciudad Te pido perdón Por mi ciudad Ahora me humillo Y busco tu rostro ¿A quién iré, Señor? Si no a ti Te pido, te pido la paz Para mi ciudad Te pido perdón Por mi ciudad Por mi ciudad Ahora me humillo Aleluya 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 Te pido, te serviré, Señor No es por obras Ni por una bendición No es por salud Te serviré, Señor Dile por qué Solo por amarte Solo por amarte Solo por amarte Te serviré, Señor Solo por amarte Solo por amarte No me rechazarte No me rechazaste 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 Solo por amarte, solo por amarte, solo por amor a ti Señor, solo por amarte, te serviré Señor. Porque tú me amaste, porque tú me amaste y no me rechazaste, porque tú me amaste, te serviré Señor. Solo por amarte, solo por amarte, solo por amarte, te serviré Señor. Porque tú me amaste, porque tú me amaste y no me rechazaste, solo por amarte, te serviré Señor. Yo quiero ser Señor, un instrumento que utilices para hablar. Toma mi mente y también mi corazón, y así en mi vida te puedas manifestar. Quiero dejar aquellas cosas que me piden tu amor. Y por tu ayuda sé que lo voy a lograr, para servirte con libertad. Señor, yo quiero ser Señor, un instrumento que utilices para hablar. Solo por amarte, solo por amarte, solo por amarte, y así en mi vida te puedas manifestar. Quiero dejar aquellas cosas que me impiden de bajar Y con tu ayuda sé que lo voy a lograr Para servirte con libertad No quiero ser Señor, díselo al Señor Un instrumento que utilice para hablar Toma mi mente y también mi corazón Y así en mi vida te puedas manifestar Quiero dejar, quiero dejar aquellas cosas que me impiden de bajar Y con tu ayuda sé que lo voy a lograr Para servirte con libertad Y Señor queremos servirte con libertad Queremos tener un corazón para ti Un corazón como el tuyo Señor Que podamos amar de corazón Señor esta obra Oh Señor Gracias por traernos a una obra misionera Danos un corazón misionero Señor Danos un corazón misionero Oh Señor Oh Señor Que nosotros instrumentos útiles en tu mano Queremos ser instrumentos útiles en tu mano Que nosotros instrumentos útiles en tu mano Usa nuestras vidas Señor Usa nuestras vidas Señor Usa nuestras vidas Señor Usa nuestras vidas Señor Y California Y con tu ayuda sé que lo voy a lograr Para servirte con libertad ¡Alar!! Cuantos quieren servir al Señor